Amigos de Intermedia, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y el día de hoy vamos a conocer cómo limitar quién puede ver ciertas actualizaciones que publiques en Facebook. Esto es Intermedia TV y, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Pues muy bien, la verdad es que de pronto por ahí me están preguntando Oye Luis, es que, pues, no quiero que mi jefe vea esto o, ¿sabes qué? De pronto ahí tengo algunos cuates de la competencia y no quiero que vean algunas publicaciones o, de plano, no quiero que tal persona vea mis fotos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer para limitar mis actualizaciones? Bueno, Facebook tiene muchos candados para eso, pero quizá una de las recomendaciones más sencillas que puedo compartirte es que tú puedas limitar quién puede ver tus publicaciones. Vamos a ver cómo trabaja Facebook en ese sentido. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver este perfil. Este es un perfil creado por mí para realizar algunas pruebas. No es mi perfil personal ni tampoco es mi página de Facebook. Tú sabes que mi página en Facebook es facebook.com.luis.g. Esta es una página de prueba y si tú navegas en esta página podrás encontrar distintos elementos. Aquí, por ejemplo, están algunos elementos de edición de este comentario. Yo podría editarlo. No sé, quizá aumentar o disminuir un punto, poner quizá un emoticón. Entonces, yo puedo, por ejemplo, terminar la edición y listo. Ahora aparece el emoticón. Pero ustedes pueden ver que aquí aparece este mundo. Si tú presionas aquí en la flecha, podrás ver los distintos elementos. Público, amigo, solo yo. O sea, aquí podemos hacer que la gente que me siga, sin ser necesariamente mi amigo, pueda ver la publicación o yo puedo hacer que únicamente esto sea para mis amigos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que, digamos, este post, esta publicación, esté limitada? Yo tengo varias opciones. Si yo me pongo aquí personalizado, yo podría hacer que, por ejemplo, alguna persona no lo viera. Si analizamos este menú, aquí vemos que compartir esto con, en este caso, estas personas o estas listas, yo estoy diciendo que esto se pueda compartir con amigos o con personas o listas concretas, o solo yo, o amigos de amigos. Recuerda, si yo estoy en amigos y lo cambio a amigos de amigos, digamos que el círculo o el grupo de gente que lo va a ver va a ser mucho más amplio. Yo podría dejarlo así o podría tan solo dejarlo público y listo. No habría ningún problema. O incluso dejarlo únicamente para mí. Pero, bueno, este no es el concepto de las redes sociales. Ahora, si tú quieres limitar que alguna persona en específico no vea, tú únicamente lo que tienes que poner es aquí su nombre. En este caso, por ejemplo, yo estoy viendo que mi buen amigo Carlos Gutiérrez Gaitán no vea esta publicación. Aquí lo tengo limitado. Él no podría ver nuestra publicación. O podría poner quizá alguna otra persona. No sé, el buen Cain no podría ver esta publicación. Aquí guardamos los cambios y listo. Si ustedes se fijan, aquí incluso el ícono cambió. La verdad es que es muy sencillo. Como ustedes vieron, únicamente hay que ir a personalizado y en no compartir esto con, seleccionar el nombre o los nombres de las personas que no quiero que vean esta publicación. ¿Para qué utilizar esto? Por ejemplo, si tú estás, no sé, organizando una fiesta sorpresa para tu novia, para quizá alguien del trabajo, podrías organizar esto con Facebook, compartir algunos comentarios, pero digamos que tratar de que una persona en específico, la persona de la fiesta o de la que se está hablando, no vea la publicación. Sin embargo, Facebook cuenta con otros elementos que pueden funcionar. En este caso, Facebook también lo que permite es que ciertos grupos de personas no vean una determinada publicación. En este caso, fotos, videos, textos, etc. Tú podrías hacer que esos grupos de personas, digamos grupos que tú ya prehiciste, no sé, el grupo del trabajo, de la familia, de tus mejores amigos, etc., no vea ciertas publicaciones. Sin embargo, Facebook ya ha equipado los perfiles personales, las biografías con un grupo de amigos que es mejor conocido como eso, como conocidos. Vamos a que veas cómo trabaja el grupo de conocidos. Para llegar al grupo de conocidos es muy, muy fácil. Digamos que tú vas, digamos que al menú general de Facebook y tú puedes ver aquí la sección de amigos. En este caso, aquí está ya en los favoritos el menú de conocidos, pero en este caso, si yo lo presiono, en este momento no tengo a nadie. Aquí yo podría agregar amigos a esta lista. Aquí, por ejemplo, yo podría agregar que Cain y que Jesterman Sucs son conocidos. Finalizamos y aquí me dice que ya están en la lista. Ahora, si vamos ya al perfil para realizar una publicación, y no sé, yo pongo aquí algún texto, que será... Probando la configuración de privacidad en Facebook. Aquí, como ustedes pueden ver, aparece el mundito y, bueno, indica que esta publicación será... Eso, pública. Presionamos el triángulo. Y vemos que ahora, además de amigos, solo yo y personalizado, aparece una sección que dice amigos, excepto conocidos. Y abajo también ya aparece el grupo de conocidos. Tú, digamos que la manera más sencilla, tú puedes presionar aquí amigos, excepto conocidos. Y ahí te estás asegurando que toda la gente que tengas en Facebook, excepto tus conocidos, podrán ver esa publicación. Pones aquí en publicar y listo. La verdad es que es muy, muy sencillo. Es muy, muy fácil. Incluso ustedes pueden ver cómo no aparece el mundito. Aparece un nuevo ícono y tú puedes estar modificando todo esto dependiendo qué tanta gente quieres que vea esta publicación. La verdad es que es muy fácil y tú lo puedes configurar a tu gusto. Entonces, bueno, si repasamos, lo que podemos ver con esta configuración es que tú lo puedes hacer por persona o por grupos de personas. En este caso, tú puedes crear distintos grupos, pero, bueno, Facebook ya nos equipa con un grupo por default que se llama conocidos. Yo soy Luis G.G. Espero que estos consejos les hayan servido y, bueno, si te sirvieron, compártelo con tus amigos, con tu familia, etc. Cuídense mucho. Continuamos. Te la pones en los loopers.